Ya todo lo llenas tú Yo no soy nada en ti Y te voy a dejar Al fin tú eres feliz Ni lo vas a notar Soy dolor Que nunca te ha dolido Soy amor Que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa Y por eso me voy No sufriré tu altivez Aunque puedas vivir Con el mundo a tus pies Si mi más grande amor Tan pequeño lo ves Me haces menos Y ese es mi coraje Y si no Te gusta lo que traje Adiós Que de algún modo Seguiré mi viaje Eh, 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 eh Y si tú Me haces menos ¡Vamosos más ! Gracias.